A pesar de que manifestó que ya no desea continuar en el Barcelona por medio del famoso Burofax, Lionel Messi todavía es jugador culé y se reportará para entrenar con el equipo la próxima semana. De acuerdo al medio argentino TIC Sports, la estrella de los Osos Granas tomó la decisión de dejar un poco la rebeldía y cumplir con sus obligaciones debido a que no quiere problemas especialmente legales y contractuales en la disputa de irse a otro club gratis o por menos de su impagable cláusula de rescisión de 828 millones de dólares. Por ese motivo no quiere pretextos, pleitos legales o impedimentos si es que parte ya sea en este mercado de fichajes o en 2021 cuando termina su relación laboral con la escuadra catalana. El club español citó a sus jugadores el próximo domingo para pruebas médicas, entre ellas la del coronavirus, para luego estar bajo las órdenes por primera vez de Ronald Koeman, el nuevo timonel, por lo que veremos a Messi junto al holandés y sus compañeros en la ciudad deportiva de Jonghamper en Saint-Johan-de-Spy, que no necesariamente será una señal de que Messi seguirá con los culés. El secretario técnico del equipo Ramón Planes confirmó que cuentan con Messi para la siguiente campaña, mientras el presidente Josep Mareau Bartomeu no renunciaría para reunirse con la pulga e intentar convencerlo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.